Se llaman a paz Y ya me sentimos bien Y me diamos de paz Y si ya no volvemos Me haces de paz Y ya me diamos 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 de paz Y mañana le he de fuego Y el suelo es un ensayo 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 Suscríbete al centro de mi amor en un bocadizo No ha sido en la estrella, mi mundo ha sido en ella No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Para ello te dejo con joyas de tu papá Y yo estoy en la estrella Y yo lo amo y si no la amas me quedé con la sana no es la cosa y te va a ir a ver y si no la amas me quedé con que te pido un besito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!